La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por los hombres. Del mismo modo, acababa la vida con el caldo, y datos de gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Toma y beber cosas de ellos. Que será entregado por nosotros, por todos los hombres, para dar el mundo a su grado. Hace el texto y con tu oración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Saludamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al ordenador y al ordenador del amor de la resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el caldo de salvación, y te damos gracias a los de los santos signos de servicio de tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo ocurre en la mitad, a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también a nuestros hermanos, que tuvieron una esperanza de la resurrección y de todos los hermanos de tu misericordia. Adiós. 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 El reino que se nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. Y el amor que tu Hijo nos dejó, y el amor habite en nosotros. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tu rapaz, y olvídate de nuestro amado, si olvidamos el de los demás. ¡Ah! ¡Del mundo! ¡Ah! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, para más de hoy, el amor a nuestro que estás en el lado, así como nosotros recordamos a nuestro corazón. Y en el pan de la nuestra, en tentación, más que de los demás. ¡Ah! 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 Í que entidad, del mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!